Si al intentar dar un comando con sudo, tal como sudo apt update y luego de escribir la clave, aparece un mensaje como este, en que dice que el usuario, que en mi caso se llama Linux en casa, si dice que este usuario no está en el archivo de sudovers, hay dos formas de hacer que nuestro usuario pueda ejecutar comandos con sudo. La primera es modificando el archivo sudoers que está en la carpeta etc. Este archivo le pertenece al root y un usuario normal ni siquiera tiene derecho a ver su contenido. Entonces debemos cambiarnos al administrador o al root con el comando su espacio guión medio, es importante este guión medio y damos la clave de root. Ahora sí, que estamos como administradores, para ver el contenido del archivo sudoers, doy el comando cat etc sudoers. Lo que debemos hacer entonces es agregar una línea similar a esta, pero con el nombre de nuestro usuario. Lo podemos hacer con un editor de texto plano como nano, aunque esto no es lo más adecuado, como lo advierten en la primera línea del mismo archivo, en que dicen que lo mejor es utilizar un comando llamado visudo. En esencia estamos haciendo lo mismo, editando el archivo con nano, o a veces lo podemos editar con vi o vi, pero el comando visudo comprueba que el archivo sudoers no tenga errores o que sea consistente. Como estoy en nano, doy control K para cortar la línea y doy control U dos veces para pegarlas y modifico entonces la segunda línea. Luego de modificar el archivo salimos del root con exit y damos otro exit para reiniciar la terminal. Y vemos que nuestro usuario Linux en casa ya puede dar comandos con sudo. Les decía que habían dos formas de hacer que el usuario pueda ejecutar comandos con sudo. La segunda forma consiste en agregar a mi usuario al grupo sudo. Si doy groups, se muestran los grupos a los que pertenece mi usuario. Aquí vemos que pertenece a varios grupos, pero no pertenece a sudo. En este caso ya no es necesario modificar el archivo sudoers, aunque lo puedo ver de nuevo con cat etc sudoers. Observen que esta línea dice que los usuarios que pertenezcan al grupo sudo pueden ejecutar o tienen habilitados los mismos permisos que tiene el usuario root. Entonces damos el siguiente comando, de nuevo lo hacemos con root. Las opciones menos ag y esta g debe ser en mayúscula son importantes, pues lo que hacen es que agregan un grupo más al usuario Linux en casa. Ahora le agregan el grupo sudo sin quitarle los grupos a los que ya pertenece. Para que los cambios tengan efecto debo salir y reiniciar nuevamente la terminal o a veces es mejor reiniciar completamente el equipo. Y ya puedo ejecutar comandos con sudo. Desde luego que si al comienzo me sale el error que dice orden no encontrada, primero debo instalar el paquete sudo dando el comando apt install sudo y luego si seguir los pasos que ya expliqué. Si yo ya tengo un usuario con el que puedo ejecutar comandos con sudo y lo que quisiera es habilitar un segundo usuario, yo puedo utilizar los mismos comandos anteponiendo la palabra sudo. Es decir, dar sudo bisudo para modificar el archivo sudo o también dar sudo user mode menos ag sudo y el nombre del segundo usuario. Ferro y la